Nunca alcanza el tiempo para vos Y sobran muchas melodías acá Nunca me atreví a decírtelo Es que vos ya lo sabías bien Tiene la llave que abrirá mi corazón No puedo ni debo dárselo Está ocupado, no me cortes hoy Y otra vez escucho música Música, música, música Nunca alcanza el tiempo para los dos Y sobran muchas melodías acá Nunca me atreví a decírtelo Es que vos ya lo sabías bien Tiene la llave que abrirá mi corazón No puedo ni debo dárselo Está ocupado, no me cortes hoy Y otra vez escucho música Música, música, música Música, 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 música Música, música, música Tiene la llave que abrirá mi corazón No puedo ni debo dárselo Está ocupado, no me cortes hoy Y otra vez escucho música Música, música, música Música, música, música Escucho música 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 Gracias por ver el video.